Hola y bienvenidos una vez más al canal, soy José Milla y aquí estamos en un nuevo vídeo, en una nueva ranked Vamos a ver con qué nos juguemos hoy, estamos en ataque... me han cogido soldado ¿A que me han cogido soldado? Vamos a cogernos a D.I.V.A, vamos a divear un poco Y... ojo, la anterior ranked que he subido al canal, la pasada, ha sido... yo sigo flipando Es que la he grabado al mismo día, me lo podéis ver en la ropa, lo podéis comprobar Que no me he desnudado, no me he cambiado aquí Podéis ver que... ha sido flipante, ha sido flipante la ranked ¿Estáis viendo también la hora a la que estoy grabando? Estoy viendo aquí también, me podéis ver No, los FPS no me lo podéis ver porque los tapa esto, los tapa la imagen Pero estoy jugando a 100 FPS Estoy jugando en bajo porque me gusta jugar en bajo y estoy jugando... pues de sobra Vosotros al final lo veréis, el vídeo 60 FPS, ahí de sobra Pero bueno, lo tapo, no lo tapo para que vosotros no lo veáis, lo tapo para... Lo tapo porque la imagen lo tapa Pero eso, ya tengo la nueva gráfica, tanto la ranked anterior como esta, está grabado con una 1050 Ha sido un pequeño upgrade que he hecho al canal Porque si hubiese querido, bueno, si hubiese querido, si me hubiese forzado un poquito más Podría haberme comprado la 970, una 970 que también me permitiría jugar, pues, comprarme Bueno, permitirme comprarme no me permitiría nada porque me cuesta más dinero y no podría Podría jugar a juegos de realidad virtual con las HTC Vive, por ejemplo O con las Oculus Rift Pero eso será para más adelante también cuando tenga un mejor procesador Primero, para mi canal, vale, os cuento así un poquito por ir hablando del tema Me gustaría cambiar la caja de mi ordenador Que si la vierais está hecha mierda, lleva conmigo desde 2007 o más O más Y después también, eh, y después también tenemos Tengo, quiero cambiarle el, el procesador Porque el procesador es un AMD 8350FX de 4 GHz por 8 núcleos Que aunque va bastante bien y funciona muy bien No es lo que me gustaría que fuera Me gustaría que fuera, pues, un poquito más potente Quizás me cambie otra vez próximamente a un i7 Wow, 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 wow Aquí hemos ido a saco Hemos ido a saco ¡Despertadme, desperadadme, desperadadame! Ah Ese Richard estaba en la M, no sé qué ha pasado Y está muerto Vale, estamos aquí a tope nosotros Wow, 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 wow Vamos al punto Entramos No hay, no hay ninguna symetratrol No hay ninguna symetratrol Vamos pa'fuera Vamos con el equipo Vale, recargamos, ahí está Bueno, recargamos, no, no se puede recargar Tenemos que ir atrás Tenemos que ir atrás Vale, vale Pues eso será lo próximo que compré para el ordenador Será o la caja, por si alguna vez me apetece Pero el cambio gordo va a ser el procesador Que me cambiaré, tengo un AMD Confío en AMD, no porque sea un fanboy de AMD Que eso mucha gente lo confunde Sino porque dentro de lo más barato Es lo más bueno que me puedo comprar Que es lo más bueno que me puedo permitir Es la potencia a mejor precio Si que al final un i7 va a ser muchísimo mejor Pero tiene sus Tiene sus aqueles Hay que romperle la Tengo que romperle antes el escudo a Reinhardt Antes de lanzar la ulti Tengo que asegurarme de que no tenga barrera Porque como la tenga la hemos liado A que mueres ahora Ahí está, tengo ulti Reinhardt ha muerto No, está ahí Hay que rompérsela Si no se la rompemos, poco Ahí está Vale, vale, vale Muere, muere, muere Ahí está, muy bien Muy bien, seguimos Buf, esta es la La ultima rank que tengo La ultima rank que cae seguramente Con la vieja diva Que creo que el cambio se hace hoy El día que lo estoy grabando Vale, lo capturamos Tengo ulti Habilidad definitiva lista Habilidad definitiva lista Vale, pues muy buena Muy buena esta Que tenemos Dos minutos, cinco mil de daño hecho Pues es bastante Vamos a seguir junto Nuestro equipo Intentando protegerles Y molestando un poquito Con nuestra diva Ahí está Vale, tengo ulti Pero va a pasar lo mismo ¿Qué? Que si Reinhardt tiene escudo No la vamos a poder aprovechar bien Entonces vamos a intentar Primero quitársela Ese va a ser el objetivo de hoy Un Reinhardt sin escudo Se podría ser el buen título De la partida Y tendría que activarme La mierda de esta Venga Que se lo quitamos Que se lo quitamos Y si no Que claro No estoy pendiente Necesito curación Ahí está Arriesgado Pero puede ser útil Oh, doble No Que estaba Que estaba Mercy No jodas Me puede dormir Me puede dormir Me han sacado Vale Me han sacado Pero lo puedo aprovechar Para hacer mucho más daño Que nos va a venir hasta bien No, mierda Me he venido aquí Me he venido arriba Me he venido arriba Ahí está Que pillamos a alguien Wow Y al final lo hemos matado Y todo Ah, no Ha sido soldado Vale, 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 vale Pues vayamos con cuidado Y demos por saco por aquí Que sí, que sí, que sí Que tú vienes a por mí Que sí, que sí Que yo te digo Que yo te digo Yo te digo cuándo, Ana Yo te voy a decir cuándo Vas a venir tú a por mí Sí, 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 sí Hombre, sí Vámonos Y volvamos con el equipo Aquí está ¿Veis? Estabais aquí Uh, casi la paro Vámonos No, hemos muerto ya Aquí hemos muerto Si nos pilló ese Genji Ha matado a cuatro, tío Se ha hecho una cuadra El hijo de puta Stop go main Se ha hecho una cuadra El cabrón, tío Play of the game Segurísima Ese Genji Ven aquí Vale, la pillamos La hemos pillado Ahí está Oh, oh, oh Wow, wow, wow La, 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 la A ver si le da Aceptamos el escudo Tenemos ulti ya Bueno, tenemos nuestro mecha Para nosotros Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos A la próxima que yo tenga ulti A la próxima que yo tenga ulti Y Reinhard no tenga escudo Lo inhabilitamos Es que con Reinhard con escudo Y una diva no puedo hacer nada El escudo lo tapa todo O al menos que tenga No Porque aunque tenga muy poco daño Imagínate que tiene un punto de vida Pues con un punto de vida Resiste Con un punto de vida Tapa Hace, hace ese focus Vale, adiós Dí adiós Reinhard Dí adiós A ese escudo Dí adiós Vale Perfecto Pues ya es nuestro Es nuestro Si vigilamos por aquí Que no vengan Yo tengo ulti Bien, 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 bien Pillamos No, la he tirado abajo, tío La he tirado abajo La he tirado abajo La he tirado abajo La he tirado abajo el rojo He sido muy tonto, tío Se la podía haber tirado hacia arriba Si la hubiera tirado hacia arriba Esa ulti soy muy malo Con las ultis de diva Juego muy poco con ella Pero ya está Hasta si el ataque Soy muy malo Uno de mis fallos con diva Es su ulti Si supieras tirar bien su ulti Podríamos hacer bastante Podría hacer yo bastante Más de lo que hago Sí Sí, 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 sí Pues vale Yo creo que lo hemos hecho bien En este punto Vamos a ver ahora Cuántos hemos hecho de daño y tal Aquí nos sale Vamos a seguir con Vamos a seguir con diva Me cogería bastión ¿Sul I pick bastión? ¿Sul I pick bastión? It's like a main It's like a main A main, a main It's like a main Venga Oye, si me dan el visto bueno Yo lo cojo Venga, va Vamos allá Vamos a lo loco Vamos a lo loco Sí que necesitamos otro Healer Pero se lo puede pillar Ahí está Se lo ha pillado el último Tenemos a Rojo Plata Tenemos a Reinhard Platino A Kiwix Kiwix Me voy a coger yo a bastión Con miedo de si Si nos pillan el El punto Si nos lo pillan el primero Yo no puedo hacer nada Yo soy bueno en el primer punto de defensa En ese punto En el punto A Soy muy Soy muy bueno Ay, qué malo Soy bueno Bueno, se me da bien Últimamente Últimamente se me ha estado dando bien ¿Vale? Que no quiero yo Y no Me suelo poner aquí Y en este punto ya sabéis Te proteges de una phara Desde aquí arriba Te proteges de una phara Estás protegido Y controla bien la puerta Si se me ha ido Si se me ha ido a la puerta Si se me ha ido a la puerta Si se me ha ido a la puerta Es el aliado más fiel Dar desde más lejos, si este por ejemplo la puerta te defiende Te defiende esto Pero vamos allá que la puerta, vamos a dar mucho Mucho, mucho por saco, hay una Pharah, ok Cuidado con Pharah Pero a la Pharah no la podemos Ventilar si se descuida También hay un Genji que nos puede dar mucho por saco si se nos pone Por detrás, vamos a quitarle ese escudo a Reinhardt Ahí está, sin escudo Sin escudo y sin nada, una Widow también Vale, perfecto, fuera No lo comemos tan bien En rank, sí señor, ¿por qué no? Vale, como ya saben que puedo estar más o menos por allí Vamos a pillarle desde este punto y a los que vayan entrando nos comemos Se me están cayendo los FPS por alguna razón que no entiendo Pero vaya 22 FPS, estoy jugando No sé por qué, será porque he cambiado No sé Antes se me caía, antes Antes se me caía mucho cuando estaba grabando Que había como bajadas y tal Últimamente también me está pasando Y no sé por qué Será cosa del OBS Joder, esa Widowmaker, ¿no? Joder, con esa Widowmaker Ha matado a dos Y a mí, bueno, a mí me ha matado el otro A mí me ha matado Genji Genji es el que me puede hacer counter Si vemos qué tal, pues entramos Y lo hacemos, defendemos desde dentro Me habéis dicho que estas flechas ya estaban Yo no las había visto Yo no me había parado a verlas Vale, ya lo están cogiendo Mercy Ha muerto nuestra Mercy Pero ha resucitado ¿Quién ha resucitado nuestra Mercy? No, 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 no Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como Me lo podía haber comido yo Oh, esa Phara, tío Que me ha empujado en el mejor momento Pero lo que he dicho Que si me cambiaba Que si esto, me cambiaba Vale, cambiamos Ellos tienen a Tal Ellos tienen a Soldado ¿Me puedo cambiar a un... A un Lucio? No, no me voy a cambiar a Lucio 3G, aler serio, una locura ¿Puede ser una Phara? No, Phara no Vamos a cogernos a Mei Sí, señor Hoy va a ser una... Hoy va a ser un arranque movidita Yo he avisado Este punto para mí, para Bastión, no me gusta Me han quitado desde el primer punto He podido defender bien hasta el... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Pero tú mueres ¡Oh, esa casi me la como! ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo que tener cuidado con esa Widow Que me está apuntando a mí Estamos solos Está arriba, vale, 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 vale Este no es un momento para jugar Para Mercy Francotiradora Ese sería un buen rompiendo el meta Me escondo detrás Aquí necesito curación Va, no importa Va, 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 va Curación rápida Curación extra ¡Uh! Me la congelo Me la congelé ¡Uh! Que estoy en la M Que estoy en la M Vamos a correnos ¡Uh! A tope Venga, va, 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 va Estamos defendiendo bien este punto El otro no lo han cogido ellos más rápido que nosotros Eso va a contar muy en nuestra cuenta ¡Oh, oh! Le ha matado en el aire cuando la ha cogido Bastión, tío Cuando la ha cogido Bastión, no, rojo ¿Qué me pasa con los nombres? ¡Que me pongo nervioso! ¡Se me olvida todo! Juego muy mal con tan pocos FPS Mirad, creí que la había puesto en el puente Pero venga, va Va, 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 va Concentración absoluta Concentración máxima Que esta la puedo ganar Si gano esta Es la tercera ranked Que no pierdo Bueno, la tercera ranked Seguida Que dejo de perder Porque he perdido un montón Seguidas unas de otras ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! Que me cargas la ulti Ahí está Iba a decir Estoy a un disparo Estoy a un disparo de la ulti Y ya la tengo Si escucháis un peo No es un peo, ¿eh? Es la silla Que ya he pensado varias veces He hecho varios ruiditos Y parece Lo parece Pero no lo es Yo no me tiro peos mientras grabo Ahí está Que se enteren Que lo sepan Y que se enteren Vale, está por la izquierda Ahí, 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 ahí Y lo pillamos Lo pillamos Doble Y a esa fara también Nos la podríamos merendar Lleva Has tirado una mala ulti ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo he tirado esa fara! Soy un francotirador ¡El francotirador helado! ¡Ah! ¡Oh! ¿Me la podría merendar? ¿Me la podría merendar? ¡Uy! Va, 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 va Defendemos bien Defendemos bien El punto todavía No han pillado el primer punto, ¿no? El primer minipunto sí Está cogido Está como que no, ¿eh? Pero parece que sí Pues lo habrán cogido porque Porque no se baja ¡Ay, tío! Quería haberle disparado Quería haberle disparado Y le ha cagado Lo estaba haciendo muy bien con Bastión Con D.Va lo hice muy bien Tenía el daño en oro Vale, vale Podemos seguir subiendo Podemos seguir subiendo Que estamos a tope Aquí es defensivo Mei es defensiva Con Mei no tendríamos que tener Ni mucho Ni poco Simplemente tener Lo que tengamos Tenerlo bien ¿Se sacan una D.Va ahora? ¿Están empezando a cambiar de personaje? Como a mí me gusta Que se pongan nerviosos Que no sepan qué hacer Y una Widowmaker En una Ranked Puede hacer bien poco Tenía que haberle parado a él Tenía que haberle parado a él Ah, he hecho muy mal Lo estoy haciendo muy, muy realmente mal ¡Oh! Vale Vale, 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 vale Vale, que lo ataquen Esa D.Va tiene que ir fuera Esa D.Va que está arriba Esa Widowmaker también La tenemos que sacar Otra vez se me caen los FPS Que... Y estoy jugando en bajo Estoy jugando con la misma calidad Que con la 750 Solamente que por alguna razón Pues esto está cayendo Puede ser que la 1050 No fuera la que yo necesitaba Que tenía que comprarme otra Con ese caso La cambiaré Vale Pues no sé No me podría comprar A la 970 Ni de coña Ahora mismo Vale Vale Vale, vale, vale ¿Qué nos queda de partida? Dos minutos de partida No Nos queda un minuto 20 ¿Se han cambiado a Winston? Sí Se han puesto un Winston Una D.Va Y un Reinhardt Y no tienen Healer Pues Pues A no ser que la liemos mucho La partida esta Tenía que estar Perdónen Aunque esa Pharah Lo está haciendo muy bien ¿A dónde vas? ¿A dónde te crees que vas? Eso es lo que hay que hacer con D.Va Con... Con D.Va Con Mei Acorralarlos Y dejarles quietos Uy Ese hielo que le he devuelto Que me ha devuelto Está casi lista La próxima vez que Pharah venga Me pongo en modo hielo Con su ulti digo O le pongo el muro en la cara Ese muro Se lo pongo en la cara No sé Esta D.Va Esta D.Va Esta Ranked Es tan movida O sea Tiene tantas cosas He cambiado tanto de personaje Y esta la ganamos Esta la ganamos Ay, ay Que la ataquen Que la ataquen Que la ataquen Que tengo ulti Tengo ulti Vamos Defensivo Que capturen Ahí está Pillamos unos poco Adiós Reinhard No Reinhard se ha quedado nada Ay, wey Oh Winston está aquí Está aquí Está Genji, tío Está Genji Muy mala combinación De ultis Hay tiempo a estar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Let's go Sí Por fin Por fin gano una ulti Una ulti Por fin gano una ulti Por fin gano una ranked Después de tantas Tío Después de tantas Pérdidas He perdido como Tres seguidas Cuatro seguidas No lo sé Pero creo que esta es la segunda Ganada del año que tengo Creo No sé Si No sé si en el canal He subido ya una ganada No lo sé Después de año nuevo No lo sé Pero vamos a ver Vamos a ver Creo que Que ha estado bien Sobrecarga al codificar Como siempre O ese Tú siempre también Champanova Esa era la nuestra Era No, no Era la suya Tres aliados Pues tampoco era para tanto Pero venga, vale Pero venga, vale Si señor Mi fallo ya lo habéis visto Mi fallo siempre Me gusta comentarlos un poco Mi fallo ha sido La mercy la he hecho muy bien Realmente Las ultis de divas La fallo mucho Con Mei Creo que podría haber fallado O podría haber jugado Un poquito más ofensivo Intentando congelar Y tal Más de cerca Pero teniendo un equipo Como por ejemplo Reinhardt O un Genji O una Pharah Jugar de cerca Me pone en peligro Entonces he preferido jugar Desde lejos Vamos a ver En total hemos sacado medallas En oro de plata En asesinato en objetivos Y plata en daño también No en eliminaciones de oro Al final Esa me la han quitado Bueno, la de bronce La de cobre Bronce La de bronce que tenía Cobre Ahí el cobre La de bronce que tenía Me la han quitado Vamos a ir subiendo Por fin A ver si puedo acabar Que este es el último mes Creo que en febrero La cambian Creo que este es el último mes Vamos a abrir la caja que tengo Costumbre de la ranked Y a ver si me toca algo Bueno Oh, algo dorado Sí, 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 sí Creo que no tengo ninguna Creo que no tenía ninguna De Tracer Creo que sí Que es la última La última La primera que tenía Sobre Tracer Vamos a ver Sí, señor Sí, señor No tenía otra No tenía ninguna Tenía esta La de Chewraiser Pero la de match Esta me gusta un huevo Pues mirad Pues equipada esta Ah, no Tenía ultravioleta Esta nunca me gustó Esta nunca me terminó de gustar Pues esta La de esta Me hubiese gustado tenerla Ah, también la Pero si soy imbécil Si también la tengo Si esta era la que tenía puesta antes Porque me gusta mucho Pues sí, es un normal También tengo la de Navidad Pero la de Navidad No me terminó de gustar Digo, no tengo ninguna legendaria No tengo ninguna buena Las tengo casi todas Las tengo casi todas Me faltan Me faltan las copias De las otras dos Y la de Velocista Y Atleta Que no jugué Las de Verano Jugué muy poquito Fue la época en la que no jugué Que dejé de jugar a Obrigos Porque me saturé Y bueno Pues ahí veis Espero que os haya gustado Muchas gracias Dodo por haber estado aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!